Estamos aquí con Jacob Petrus, presentador de Aquí la Tierra. Bueno, Jacob, lo primero de todo, muchísimas gracias por tu tiempo. Quería preguntarte qué te parece la Semana de la Comunicación. Pues me parece, la verdad, una oportunidad fantástica para todos vosotros y para nosotros, porque en el fondo intentamos a ver si se nos pega algo de juventud, algo que ya peinamos canas, pero vaya, ahora en serio que me parece genial que vosotros tengáis contacto directo con profesionales y para que os podamos contar muchas de las cosas que ocurren. Una cosa es la teoría, la formación que tengáis y la otra es el mundo real. Evidentemente está conectado, pero yo creo que desde el punto de vista de los que trabajamos y de los que llevamos trabajando muchos años, pues que la Semana de la Comunicación estéis abordando esto, pues yo creo que es una grandísima oportunidad para que nos conozcamos unos y otros. Lo segundo, quería saber de dónde viene tu pasión por la meteorología y la geografía. Pues no te sabría decir, creo que es... lo llevo dentro. Y bueno, yo creo que el contacto con la naturaleza es algo que me proporciona unas sensaciones y unas satisfacciones que no es capaz de hacerlo ninguna otra cosa. Entonces, al igual que el mítico Félix Rodríguez de la Fuente, pues decía que realmente lo que aporta salud física y mental es el contacto con el medio ambiente, es que yo estoy absolutamente de acuerdo. Y de hecho, con la pandemia, muchos de nosotros lo que buscamos automáticamente era el contacto con la naturaleza. Entonces, yo creo que eso tiene que estar en la vida de cualquier persona sana. Y por lo menos a mí me encanta, me fascina el contacto, aprender, sentirlo, ayudar. Y por lo tanto, me pasaba desde pequeño y espero que me siga pasando hasta el último de mis días. Y por último, y para ir cerrando, ¿de dónde crees que viene el desinterés que hay ahora en la gente joven en la meteorología? ¿Y cuál crees que es el futuro de la meteorología? Sobre todo en el ámbito televisivo, que vemos el poco peso que tiene un informativo. Bueno, déjame discrepar, porque creo que efectivamente es... A ver, por un lado, cualquier informativo hoy en día tiene previsión meteorológica. Es decir, que hay un papel que no hemos perdido. De hecho, incluso si comparas la duración de los espacios de información meteorológica a día de hoy con los que teníamos hace 15 años, son muchísimo más extensos. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es abrir el abanico de temas. Y ahora no solo hablamos de la previsión meteorológica pura y dura, sino que hablamos de cambio climático, hablamos de alergias, hablamos de polvo en suspensión del Sáhara, hablamos de calidad del aire en las ciudades, hablamos de paisaje. Es decir, nos hemos transformado más en naturalistas, en medioambientalistas, que no en hombres puramente del tiempo. Pero lo que hacemos es un poco contar lo que está ahí fuera. Ahora, ¿de dónde viene, en todo caso, el desinterés? Pues básicamente porque nos estamos convirtiendo en una sociedad completamente urbana, en la que no tenemos contacto directo con la naturaleza. Entonces, no somos capaces de identificar cuáles son las especies que tenemos alrededor, cuáles son sus problemas, cuáles son sus virtudes, cuáles son los frutos de temporada. Hay una desconexión que, bueno, será muy difícil que volvamos a recuperar, pero por lo menos tenemos que intentar que no vaya más y no perderla. Muchas gracias, Jacob.